Hola familia, hola amigos, hola hermanos, cualquier persona que esté escuchando o viendo este video les mando un fuerte abrazo y mi deseo es que Dios te bendiga hoy y siempre y quiero hablarte de algo, la vida de los cristianos, la vida de toda persona que se considera hijo de Dios siempre está pasando por procesos, ¿por qué? porque no somos perfectos pero necesitamos ser perfeccionados para llegar a ser como Cristo es, esa es la meta, esa es la imagen que queremos ver reflejada en nuestra vida y la vida de nosotros como hijos de Dios constantemente pasa por procesos uno de los procesos yo le llamo el proceso del herrero ¿en qué consiste este proceso? pues en la antigüedad cuando había guerras, cuando había batallas, los soldados utilizaban espadas estas espadas eran hechas por los herreros de ese tiempo y algo que el herrero tenía que hacer con el hierro era procesarlo para poder formar o diseñar una espada entonces el hierro tenía que pasar por el fuego por mucho tiempo en el fuego para que el fuego lo ablandara después de pasarlo por el fuego el herrero tenía que poner ese hierro en el yunque donde a martillazos o a masazos le daba la forma de la espada que necesitaba después de pasarlo por el yunque donde era golpeado el hierro tenía que pasarlo por un balde de agua muy muy fría y así el herrero repetía el proceso una y otra vez hasta tener una espada perfecta lo volvía a pasar por el fuego, lo volvía a pasar por el yunque donde tenía que golpear la espada para darle una forma y luego pasarlo por el balde de agua fría y así nosotros como hijos de Dios pasamos por el proceso del herrero muchas veces estamos disfrutando de ese fuego de ese fuego en la presencia del Señor de ese fuego de una vida bendecida de ese fuego de Dios donde Él está ablandando nuestra vida donde estamos sintiendo sus abrazos donde estamos sintiendo sus caricias donde todo nos está saliendo muy pero muy bien pero en el momento en que el Señor encuentra una imperfección en nuestra vida entonces el Señor tiene que moldearla y nuestra vida es pasada por el yunque donde el Señor tiene que dar demasazos a nuestra vida para que nuestra vida sea cambiada para que nuestra vida sea perfeccionada muchas veces muchos cristianos están pasando por el fuego por el lado lindo de Dios pero mientras tanto otros estamos pasando por el yunque donde Dios está moldeando nuestra vida a masazos y lo más lindo de todo esto es que en todo tiempo estamos en las manos del herrero estamos en las manos de Dios después el herrero pasa el hierro por el balde de agua fría siempre va a haber esos momentos fríos en nuestra vida espiritual o esos momentos de desierto esos momentos en los que decimos en donde está Dios necesito de Dios necesito que Dios me abrace necesito que Dios me consuele pero Dios ahí está presente solo que estamos pasando por esos momentos ese proceso de tiempo en el balde de agua fría pero seguimos estando en las manos de Dios Dios sigue teniendo cuidado de nosotros así que familia y amigos no sé por qué proceso estás pasando no sé por qué parte del proceso del herrero estás pero déjame decirte que estás en las manos del herrero Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga